¡Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal! Estamos aquí de vuelta con Final Fantasy 4 y bueno gente se viene lo bestia y es que vamos a continuar nuestra aventura. Como ya sabéis nos toca, estamos aquí disfrutando un poquito de la vida y bueno toca un poquito ir a la aventura así que vamos a Leo. Lo primero de todo parece que nuestro objetivo está más claro que nunca. Ya sabéis que aquí está la casa de los tareladores donde podemos comprar un montón de sirenas. Os recomiendo como ya os dije en el anterior vídeo que compréis todas las que podáis, es importante. Y dicho y dicho esto vamos a poner rumbo... Hacia la Buenaventura. Venimos aquí. Ya los mandos de Ana, a ver. Vale. Nuestro objetivo obviamente ahora será atravesar los túneles para ir a el tema del palacio así que habrá que ver un poquito cómo hacer las cosas. El palacio de cristal se encuentra aquí pero para llegar ahí tenemos que venir a través de los túneles. Vale. Así que mi consejo es la opción más fácil la de venir por aquí. Bajamos literalmente aquí. Y a la aventura. ¡Vamos allá! Como sabéis por aquí no se puede pasar así que vamos a tener que atravesar varios túneles. Como siempre voy a desactivar un momentito los encuentros mientras avanzamos por aquí. Y vamos ahora sí que sí a por la última mazmorra de este juegazo. Tengo muchas ganas y estoy lleno de ilusión por poder llegar un poquito hasta aquí en la parte de la guía. Ya que este final lo que digo le tengo mucho mucho respeto por todo lo que ha significado. Hemos hecho ya lo más complicado creo yo y ahora pues nos falta un montón de bestiario que no es poco. Y bueno hay que ir a por todas. Así que ahora venimos por aquí y vamos a la aventura. Aquí está el palacio cristalino así que ya sabéis. Tenemos que venir un poquito por aquí y ahora vamos a la aventura. Lo primero de todo aquí ya vamos a activar los encuentros ¿vale? Y vamos un poquito a centrarnos pero vamos a poner carrera y aquí ya sabéis aquí pues tenemos varias cositas ¿no? Aquí está el trono este súper chulo y por aquí parece que podemos continuar avanzando. Así que vamos allá. Vale. Aquí ahora están los cristales así que nada toca ya sabéis tenemos aquí la destrucción de Torre Babel. Todo esto ya lo vimos. Y ahora lo que hay que hacer es venir aquí a esta especie de cosa que ha aparecido de la nada. Y que nos va a permitir llegar a la última mazmorra del juego. Así que ¡vamos allá! Y se ven la aventura. Os conduciremos al núcleo nos dicen los cristales y ahora sí gente es el momento final. Ahora mismo debería saltarnos ya el trofeo en breves de llegar a todos los sitios del mapa ya que los hemos visitado todos. Y este el lago, el lugar de ahora es el último de todos. Así que aquí estamos y a Leo. Subterráneo lunar, trotamundos conseguido y ahora sí viene lo bueno. Vale. Aquí lo primero que tenéis que tener en cuenta es que vamos a encontrarnos con un poquito de un montón de enemigos. Lo cual pues yo creo que es bastante divertido. Y bueno lo primero de todo guardias heritas, sabias sombrias. ¡Vamos a por ellos! Podemos acabar con ellos bastante fácil. Obviamente aquí podréis también aprovechar bastante para aliviar a los personajes. Así que yo lo que os digo, poneros la experiencia a tope y vayamos a full a subir de nivel. Ya sabéis que todo lo que sea niveles nos va a venir bastante bien. Así que vamos al lío. Vale. Creo que aquí había un pasadizo. O de guardia serenita y demás. ¡Fuera! Vale. Aquí, ahí está, Leo. Aquí había un caminito secreto de estos guays. Y esto, si no me equivoco, nos lleva a la otra punta. Así que vamos allá. De nuevo ataque preventivo, guardia serenita, sabias sombria, que podemos quitarlo bastante fácil. Así que vamos a por ellos al ritmo de los golpes de la espada de Edge. La verdad que el equipo que hemos formulado en este juego, la aventura en general, creo que ha sido una de las cosas más top que he podido hacer para empezar el año. O sea, guau, qué ganas tenía. Bueno, vamos a ver el cofrecito este. ¡Ojo! Un mega guerrero. Estos bichos son bastante, bastante tochos. Así que vamos a por ellos. Vale, ahí está. Lo tenemos. Y ahora, vamos a por el cofre. ¡Monstruos! Aquí aparecen dos mega guerreras. Aguantan bastante los cracks, pero bueno, no creo que haya mucho problema. Vale, esto ya está. Y ahora, pues, vamos a ver qué acontece, ¿no? Hemos obtenido el traje de ninjutsu, perfecto. Vamos a seguir, ok, aquí con todo. Así que volvemos hacia la entrada. Ya sabéis, venimos por aquí. Y otros meca guerreros, madre mía. Voy a ir full ataque primero. Es que meten, pero aguantamos. Ojo que a Rivia ya mete 500, ¿eh? Para ser una invocadora no está nada mal. Vale, él tira de lanzallamas. No pasa nada. Más pazos que vamos. Vale. Ok. Pues subida de nivel para Edge, 70 y pico. Ya estamos like a boss. Y ahora, como ya sabéis, por aquí venimos. Y voy a enseñaros otro pasadizo secreto que hay por aquí. Aquí de nuevo, lo que digo, tenemos a los guardias y a la sabia sombra. Nos los quitamos like a boss a base de golpetitos aquí fáciles y divertidos. Y a ver qué pasa. Esto ya está hecho, gente. Ok, sube de nivel, Cecil al 81. Ahora, igual que hemos hecho, aquí tenemos otro pasadizo que nos lleva a este interruptor. Así que vamos allá. Con esto ya podremos ahora subir hacia arriba las escaleras para llegar a la siguiente planta de este bonito lugar. Como podéis ver ahí abajo, vemos un cofre. Así que habrá que tenerlo en cuenta. Pero primero, ojo, los mega guerreros que quieren detenernos e intentar acabar con nuestros like a boss. Así que vamos allá porque, lo que os digo, esto va a ser un poco largo. Esta mazmorra es bastante, bastante larga. Es una de las cosas que más me gustaron del juego en su momento. Y es que me sorprendió la cantidad de horas que podíamos llegar a pasar, en este caso, con la parte final del juego. O sea, aquí empezamos a ver que todo esto tiene mucho contenido. Y la verdad que es una aventura que me ha gustado mucho revivirla. O sea, aquí con el Pixel Remaster se disfruta bastante. Y esta, pues la verdad que divertía la cosa. Así que vamos por aquí. Aquí tenemos el primer cofre de este piso con monstruos. Dos guardias enitas y dos sabrias sombras que podremos reventar a base de espadazos fácilmente sin gastar invocaciones. Y ahora después de esto sí que vamos un poquito a curar. Bueno, voy a curar un poquito al pobre Edge. Y vamos a tirar alguna invocación. Va, que nos sobran los PMs. Vamos por aquí a atacar. Vamos por aquí a atacar. Magia blanca. Vamos a tirarle... Espera, esto está limpio, ¿no? Es decir, ataca. Vale. ¡Piro más! ¡Uh! Madre mía, que es que Edge está en las últimas. Vale, ahí. Magia blanca. Esto es lo que quería hacer. Cura más, más, más a Edge. Curamos. Y atacamos por aquí. Yo creo que con eso ya basta. Ahí fuera. ¡Adiós! ¡Vamos al lío! Pues ya lo tenemos. Fácil, rápido y sencillo. Y ahora seguimos por aquí. Vale, nos ha dado un objeto. Eso está bastante guay. Y aquí, como podéis ver, tenemos un teletransportador. Así que vamos al lío. Vale, aquí tenemos los Meca Dragones. Así que vamos allá. Vale. Vamos a por el Mega Guerrero. Fuera uno. ¡Uy! Y ahora se viene ya lo bueno. Ahí va. Lo tengo con cura, tío. Me he olvidado de la pobre Rosa ahí tirando la cura. Madre mía. Qué mal gasto de curas, por favor. Vale. Vale, por aquí lanza llamas. Y adiós. ¡Oh! Fuera. Ok, pues ya tenemos esto. Vamos a seguir avanzando. Tenemos una hacha rúnica que no está nada mal. Así que súper contentos. Y aquí, gente, se viene uno de los objetos tochos. Aquí lo primero que os puedo recomendar, ¿vale? Aparte de que nos reventemos a los Meca Guerreros, que va a venir bastante bien. Es el hecho de que tenemos que hacer una cosa que es súper importante. Que es tirarnos, ¿vale? Levitación, ¿vale? A nuestro grupo. Ya que se viene un combate que literalmente es un boss. Así que, lo que os digo. Prepárense, amigos. Que si no esto puede ser complicado. Vamos a ver. Hay que tener un poquito de cuidadico con los Meca Guerreros. Pero lo que os digo. Estos van cayendo, ¿eh? Y al final caen. ¡Vamos! Es decir, ahí está. Pues Edge lo revienta. Listo. Vale, subida de nivel. Es decir, a 82. Y ahora lo que os digo. Venimos aquí y vamos a tirar Magia con Rosa. Y vamos a tirar Levita. Vale, todos flotan. Y ahora sí. Venimos a el que busca esta espada. Solo le espera la muerte. Vale. Os explico. Aquí vamos a tener un problema bastante grande. Y es que cada vez que la ataquemos. Nos va a tirar freno, ¿vale? Entonces nuestra solución es usar aquí a Crack para tirar prisa a todos o poco a poco a los miembros del grupo para que no vayan haciéndose lentos, ¿vale? Eso es importante. Hay que tenerlo en cuenta. Así que tenerlo bastante listo. Y bueno, el resto es lo que os digo. Vamos a ir probando un poquito con todo, ¿vale? Magia blanca. Tenemos por aquí... Vamos a atacar con él. Es que el paro puede ser brutal, tío. El freno. Vamos con descarga. Nueva fulgor. Vale. 9.999. Vaya. La tía nos cura a nosotros mismos. Ahí está. Vamos otra vez con Bajamut, el rey de los dragones. Y poco a poco. Ahí está. Freno. Falla. Bajamos. Le hacemos 3.000. Tira freno otra vez. Nos está parando el prota, ¿eh? Ojo, poca broma. Tiramos un Bajamut. Con 9.999. Lo dejamos ahí tocadísimo. Tira terremoto. No nos afecta por, lo que os digo, el combate aquí. Y ya está. Eliminado. Lo hemos conseguido. Vale, pues ya nos hemos quitado a uno de los problemas. Lo que os digo. Levita hace que este enemigo sea bastante, bastante sencillo. Y bueno, ahora tenemos en este caso la Murasame. Que es una de las armas más bestias, ¿vale? Y uno de los equipamientos sellados que hay, ¿vale? En el juego. Así que con 4 conseguiremos el trofeo. Y bueno, básicamente lo que os digo. Esto va para Edge, ¿vale? Así que vamos allá. Y vamos a ponerle óptimo. Y veréis que aparece ahí la Muramasa y el Kuchumichi. Ahora, vamos a venir por aquí. Vamos con magia. Y vamos a usar a Rosa. Para usar Levita ahora en todos y quitarnos este estado, ¿vale? Bueno, creo que con cambiar de piso se me quita, ¿no? Volvemos por aquí. Vamos allá. Vale. Bueno. El tema es, aquí yo lo que haría, literal, es que básicamente aquí lo que vais a encontrar es que hay un montón de cositas que hay que hacer, ¿vale? Entonces, mi mejor consejo para esto, ¿vale? Es, vamos a quitarnos a todo rapidito y vamos a hacer una cosa fácil. Hay un truquito que podemos hacer aquí. Vamos con Cecil, vamos con magia. Y vamos a usar Televiaje. De esta manera vamos a volver más rápido hacia el inicio, ¿vale? Y aquí, como ya sabéis, tenemos en los laterales para curarnos los pozos. Así que vamos a aprovechar y vamos a ello. Por aquí tenemos puntos de vida curados. Y venimos por aquí de vuelta a curarnos un poquito más, ¿no? En los puntos de magia. Ahí estamos. Estamos a tope. Pues ahora toca volver a el portal para volver de nuevo aquí a la mazmorra. Ya os digo que aquí es la mejor opción que he encontrado siempre para el tema de intentar hacer esto el menor tiempo posible. Porque si no, volver hacia atrás nos va a costar un poquito lo nuestro. Así que, nada, lo que os digo. Hay que intentar hacer esto bien, ¿no? Bueno, por aquí ahora tenemos, lo que os digo, estas escaleras que parece que suben. Y aquí hay una sabia sombría que pobrecita la que le va a caer. Ahí está, fuera. Ya está, listo. Eliminado. Subida de nivel 83 y venimos por aquí. Vale. Nos encontramos en una nueva zona, como podéis ver. Pero aquí, pues, básicamente esto nos permitirá llegar al cofre que habíamos visto antes y que no sabíamos cómo acceder. Así que vamos allá. Y ahora, rondita de ataque para todos. Que no hace falta ni gastar magia contra estos enemigos que vamos a arrasar, literalmente. Ahí está. Perfecto. Lo tenemos. Vale, subida de nivel, gota de soma. Así que ahora venimos por aquí y cogenos esto. Látigo ignio conseguido. Y ahora venimos por esta zona de por aquí para ver hacia dónde nos lleva este camino. De nuevo aquí tenemos una bonita emboscada. Así que vamos a soltar todos los ataques más poderosos que tengamos contra nuestros enemigos. Y a ver hasta dónde llega nuestra batalla. Vale. Vamos allá. Lo bueno es que poco a poco también la vida está aumentando bastante. Es más Cain en nada, llegará a 7000 de vida, lo cual viene bastante, bastante bien. Vamos Rivia, que tú puedes. Ahí está Rosa también atacando. Y lo que digo, Edge viene y se lo revienta. No, casi Cain, sí. Ahí está. Vale, subida de nivel. Edge aquí, flecha de Artemis. No está nada mal. Y ahora por aquí, como podéis ver, tenemos doble caminito. Escudo dragontino y subimos para arriba. Poco a poco, gente. Aquí vamos a la aventura. Vale, ahora nos encontramos en una zona en la que antes no habíamos estado. Así que lo primero que os recomiendo, ¿vale? Os voy a enseñar aquí el pequeño trubio. ¡Ojo! Dragón dorado. Vale, vamos a invocar aquí a Bajamut. Y yo me olvido de estos cracks. Ojo que estos son fuertes, ¿eh? Los dragones dorados. Ahí va uno. Constricción. ¡Mega full go! El verdadero dragón llega a la escena y se revienta al pobre. Vale. Cecile sube de nivel, Rivia está on fire y... Vale, están curados, ¿no? Vale, bien. Vale, aquí importante, fijaos en este caminito que nos va a llevar aquí. Podemos coger el yelmo dragontino, ¿vale? Que está bastante guay. Y por si no fuera poco, aquí aún tenemos algo más, que es este segundo opo. Dragón argento, pues nada. A por los dragones. ¡Oh! Al lío. Ya da igual lo que salga, ¿eh? O sea, estamos a tope. Ahí estamos. Venimos y cogemos este cofre con la coraza dragontina. Y aquí tenemos los guantes dragontinos. Tenemos aquí todo dragónose. Ojo, otro enemigo aquí para tener en cuenta. Así que vamos a por él. Y bueno, a golpes que vamos, aquí nadie nos va a detener. No os preocupéis. Vale. Esto ya está. Ahora lo que tenemos que hacer aquí es venir aquí un momentito a ver el draconarius. Y equiparle esto que veis aquí. El yelmo, la coraza y los guantes. Ahora mismo tenemos un personaje aquí a fuego. Listo para todos los enemigos que puedan ir surgiendo. Por aquí de nuevo vienen dragones tolados. Así que nada, lo típico, ¿no? Vamos a buscar, reventárnoslo rápidamente. Y ahora pues lo que hay que hacer es regresar al principio para subir hacia el siguiente, en este caso, nivel, ¿vale? Ahora, lo que os digo, estamos en una zona que ya os digo que va a ser larga. Va a ser la mazmorra final de este juegazo. Y tenía bastantes ganas porque, literal, es que este final me trae grandes recuerdos. O sea, ha estado muy top la aventura y tenía muchísimas ganas de traerlo. Y bueno, ya veré cuando acabe este. Lo que os digo, no tengo el plan de ponerme con el final. Ni nada de eso de momento. Pero sí que quizás más adelante pues vaya pudiendo traer ahí más cosillas diversas. Porque el 5 me lo quiero pasar a lo largo de este año, ¿vale? Pero no quiero... Quiero espaciarlos un poco, tanto el 5 y el 6. Por lo que digo, tengo ahora mismo muchos juegos que tengo un gran interés por jugar. Y no quiero que no me dé la vida y que no pueda jugarlos. Así que el plan es ese. Bueno, está fallando todo. Vamos a ver, Rivia ya está, ¿no? Yo lo siento, pero a ver, fracción. Invocar. Tiramos un bajamuti, adiós. Adiós. Quiere... Oh, no han escuchado la oración mal. Pues mega fulgor, esto sí que lo va a escuchar el dragón. Ya os lo veo yo. Boom. Ahí está, fuera. Pues ya lo tenemos. Lo hemos conseguido, subida de nivel. Nos estamos poniendo aquí on fire de fuertes. Y ahora sí, le toca un momentito... Bueno, vamos a hacerlo con Cécil, que tiene magia de sobra. Vamos a tirar cura más. Y vamos a curaros un poquito al equipo que, lo que os digo, está... El pobre Edge por los suelos de vida. Vale, ahí está. Vale, lo tenemos. Ahora venimos por aquí. Y como ya sabéis, hemos empezado aquí. Esto es un pasadizo que no lleva a nada, ¿vale? Este me rayó un montón cuando descubrí y dije por qué. Pero bueno, nuestro objetivo, ojo, es subir hacia arriba. Así que vamos al lío. Acabamos primero aquí, lo que digo, focus al dragón óseo. Y a ver si con un poquito de suerte nos quitamos aquí y nada. Mega fulgor, adiós. Esto va rápido. Vale. Ahora, aquí ya tenemos la parte guay. Estamos en la planta 4, como podéis ver. Aquí tenemos un cofre que tiene la flecha de Artemis, ¿vale? Y ahora, pues, vamos al lío. Mega guerreros, otra vez. No podía faltar. Vale. Oración. Adiós, mega guerrero. Y ahora, mega fulgor y adiós al otro. ¡Bum! Pajamut está muy roto. O sea, es la invocación que os recomiendo y que os hace el juego Easy Mode. Ojo que explota, nos tira un kamikaze. Nos hace 4.000 ahí a Rosa. Pero bueno, subita de nivel de Cécil y Rydia. Vale. La verdad que van subiendo rápido, ¿eh? O sea, no... Subir de nivel en este juego con las mejoras que han sacado en esta versión es bastante, bastante fácil. Y eso ayuda. Pero bueno, vamos a ir por aquí. Vamos a venir por las escaleritas. Y combate contra monstruos que ya hemos derrotado un montón de veces. Pero lo que os digo, ahora en la siguiente parte ya se viene lo bueno cuando empiecen a aparecer un montón de criaturas nuevas. Que vamos a flipar en colores, chavales. Ya os lo digo. ¡Mega fulgor! Ahí está. Vale, en 1999. Subita de nivel, colmillo rojo, like a vos. Y ahora venimos aquí y vamos a coger... ¡Epa! ¡Zombisaurio! Mira. Vamos allá. Colmillo blanco, pero un momentito. Dragon dorado. Vamos full attack. Vamos a atacar con todo ahora. A ver, me he dejado un cofrecito, ¿eh? Os lo digo ya. Leo. Voy a volver. A ver. Es que lo de la construcción da rabia, ¿eh? Mira, turno, boom. Invocar y... Es que al final es, dices... Invocas, tiras un bajamute. Dios, tío. Ya no falta complicarse la vida. No es que no para de engancharnos. Pues le hacemos el truquito y ya está. Vale. ¡Bum! Vale. Esto ya está fuera. Adiós. ¡Bum! Vale. Lo tenemos. Subida de nivel. Es lo que os digo. Aquí cada combate nos van a dar un montón de experiencia, lo cual viene genial. Aquí, como podéis ver, ya saben, monstruos nuevos. Así que dame un segundito porque vamos a buscar una cosilla. A ver. Vale. Fuera. Uno menos. Y otro menos. Ahí está. Vale. Gol mío rojo. Aquí tenemos un cofre con elixir. Ahí está. Esto tenemos que cogerlo ya porque ya no vamos a volver por aquí. Y ahora lo importante. Una vez atravesemos esta zona de por aquí, ¿vale? Aquí ya van a aparecernos un montón de encuentros de criaturas nuevas. Así que es importante que lo tengáis en cuenta porque, de verdad, lo vamos a flipar. Aquí ya van a empezar un montón de nuevas entradas como el Anima, Minimatón. Lo que os digo, un montón de locuras que vamos a tener que enfrentar. Así que vamos allá. ¡Adiós! Tienen 12.000 de vida, ¿eh? Ojo, un bicho de estos. No, en poca broma, pero está guay que aparezcan rapidito. Eso nos ayuda. Aquí tenemos otro cofre, así que lo cogemos con poción X. Y bueno, lo que os digo, tenemos por aquí una salida hacia abajo, pero yo lo que os recomiendo es que aquí esperéis porque tenemos los combisaurios, así que los busquéis por aquí para enfrentaros a ellos. Ya que es uno de los sitios donde mayor aparición van a tener estos bichos en esta mazmorra. Así que, como siempre, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para poder aprovechar a tope todo el poder que tenemos. Madre mía, nos han tirado condena en Rivia. Ojo, peligro, peligro. Condena en Rivia. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Ok. Fuera. Hemos salvado a Rivia. Bien. Vale, pues ya tenemos aquí, lo que digo, un par de los bichos nuevos que van a ir saliendo. Así que, lo que os digo, sobre todo, intentad poco a poco ir enfrentándose. Aquí, por ejemplo, tenemos la dupla de dragón argento y dorado, así que nos viene bien. Esto ya los hemos vencido en otras mazmorras. No es un enemigo nuevo. Pero bueno, estamos a 21 cofres, chavales, de sacarnos todos los tesuritos del fuego. Así que la cosa va bien. Vamos allá. Constricción. Atacamos. A la otra y tal. Otro. Qué pesadilla, ¿eh? Ojo, el trueno a Cecil nos revienta, por si no os habéis dado cuenta. Pero bueno, ahí está. Nivel 80. Y ahora sí, vamos para abajo. Venimos, cogemos los cofres con monstruos. Aquí está el poderoso Végimo. Aquí ya sabéis lo que vamos a hacer, ¿no? Magia blanca. Vamos a tirar, en este caso, la cura más más a todo el equipo. Y atacamos con Cecil, con los cracks. Y por aquí vamos con el buen Bajamut para ir quitando la dupla. Ahí está. ¡Bajamut! Mega Fulgor. Nos mete ahí fuerte. Yo creo que puedo repetir la estrategia, pero ya está. Acabamos con el Végimo. Vale, pues nos hemos quitado un Végimo. Tenemos una cosita aquí guay. Y tenemos la vara estelar, ¿vale? Vale, ahora en este caso aquí tenemos unas escaleras que nos mandan hacia abajo. Pero lo que os digo, vamos a intentar buscar alguno de los encuentros con enemigos. Nada, de momento aquí vamos a lo normal, ¿no? Vale. No está mal. Curamos un poquito a todos porque nos habían metido aquí el buen golpeteo. Y ahora ya vamos a limpiar la zona de enemigos. Primero acabamos con los dragones óseos. Y luego, ya sabéis, a por la sabia sombra antes de que esto se vaya de madre. Vale, nos queda solo ella. Nos tira Piro. Piro no nos va a hacer tanto daño como el trueno, que es lo que digo. Con el metal que yo va a hacer ir encima, es normal que nos reviente. Vale, esto ya está. Lo tenemos. Perfecto. Subí a nivel. Y esto está ready. Vale, pues ahora venimos por aquí abajo y al lío. Vale, como veis estamos avanzando bastante en lo que es esta zona. Aquí ahora lo bueno es que tenemos otra de esas maravillosas armas. Que es la que podemos ver por ahí. Pero hay que llegar ahí. Esto básicamente es una de las zonas más complicadas del juego. Así que lo que os recomiendo es que vayáis poco a poco a conseguir los cofres. Vamos con este primero. Y aquí tenemos un dragón azul y un dragón rojo. Dos poderosos enemigos a los que vamos a tener que enfrentar. Así que vamos primero a hacerle el focus al azul. Y luego ya iremos a por el otro. Vamos a invocar a Bajamut. Vale. Fijadlo que aguantan, pero ha caído uno ya. Vale. Perfecto. Ahí está. Pues lo tenemos. Batalla ganada. Nivel aquí para todos que van subiendo de nivel. Y un colmillito blanco como recompensa. Escudo cristalino conseguido. Y ahora sí que sí, nos metemos aquí. Y vamos a venir por este pasaje secreto. Opa. Para venir a enfrentarnos a un zombisaurio con un ataque preventivo. Va. Me ha pasado yo aquí de... Ya está. Vale. Vamos allá. Y ahora aquí, importante, como podéis ver, tenemos otro pasacito secreto. Que tenemos dos opciones, ¿vale? Entonces. Vamos a ver. Tenemos por un lado esta puerta de aquí que nos lleva literalmente... Opa. ¿A por dos dragones azules? Nada. Yo lo he intentado. Vale. Vamos allá. Aquí la clave es lo que digo. Es Bajamut. O sea, Bajamut es brutal para... Ojo, tormenta de nivel. Y Mega Fulgor. Nos estamos quedando sin PMs, pero tenemos el test. No os preocupéis. Vale, no. En 1999 y ahora, pues, con un ataque más, ya cae. ¡Oh! Al lío. Pues ya está. Dragones derrotados. Subita de nivel guapa. Y ahora por aquí tenemos literalmente un cofre con monstruos. Y vienen dos dragones rojos. Así que vamos a por ello. Vale. Ahí está. Lo tenemos. Vale, este ya está. Aquí nos dan los guantes cristalinos. Y ahora vamos a venir por aquí con toda la tranquilidad del mundo. Y primero voy a venir por aquí. Vale, ahí está. Ojo, que si no es que esto me lo dejaré y va a ser un lío. Vale, dragones derrotados. Vamos a intentar atacar con todo y tirar a Bajamut para quitarnos a lo que pueda venir. Aquí ya sabéis que con la construcción puede ser un problema. Así que interesa gastar los PMs más que nunca. Bueno, ahí está la construcción. Pues ya no hay Bajamut. Ok. No pasa nada. Es que dos de estos dan por saco, eh. No quieras que no. Bueno, trueno. Ahí está. Es absurdo. Purita para todos. ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! Vale, subíte a nuevo nivel y ahora sí que sí a lo bueno, colmito azul, bien, ahora venimos por aquí y aquí tenemos otro combate contra un vejilo, o un vejilo, ¿vale? Así que vamos a por él, esto va a ser fácil, nos vamos a intentar centrar en lo de siempre, vamos a ir full attack aquí, no hace falta ni tirar invocaciones, ya que lo que digo, me estoy quedando casi sin premios, y tenemos dos bajamuj para otro tipo de combates más fuertes. Vale. Ok, se viene lo bueno, ahí está, vejimo, fuera. Me ha aguantado más de lo que pensaba, ¿eh? Ah, bueno, claro, ahora, ¿no? No, no, le queda vida, le queda vida. Va full, ¿eh? Como se nota que no he tirado abajo, no, de verdad, ahí está, nos ha costado, vale, no pasa nada, subidita de nivel, ya hay personajes al 90, coraza cristalina conseguida, y ahora sí que sí, vamos con Cécil y vamos a tirar la cura a full. Nos curamos, venimos por aquí, curamos un poquito al resto del equipo y al lío, perfecto. Venimos de nuevo por aquí y ahora sí vamos a venir por aquí para continuar nuestra pequeña aventura por este lugar. Vale, aquí como podéis ver tenemos, ojo, a Ariman, un encuentro que no aparecía, pero por fin aparece, y vamos a por él. Aquí lo bueno es que hay un montón de enemigos que tenemos que ir derrotando, así que poco a poco, lo que os digo, nos vamos a ir enfrentando a ellos, like a boss. Vale, este ya está, ha caído bastante fácil. Uff, pues ya lo tenemos. Venimos por aquí y cogemos este cofre. Manto blanco conseguido. Ahora, la puerta norte. Vale, oipa. Largo en azul, ataque por la retaguardia, esto ya me da más rabia. Vamos allá. Nos va a aguantar más, eh, al ser un ataque por la retaguardia es lo que hay, pero bueno, no podemos tampoco hacer más. Vamos al lío. Vamos, Edge, que tú te lo revientas. Fuera. Ahí está. Vale, pues ya lo tenemos. Nivelito. Perfecto. Cofre con enemigos, así que vamos allá. Y aquí hay un zombisaurio y una savia sombría. Así que primero, ya sabéis, a por el zombisaurio. Y luego ya nos cargamos a la savia de manera fácil. Ahí está, Edge. Es que es rapidísimo, tío. Vale. 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 Vale, lo tenemos. Ok, ahora aquí podemos entrar en esta habitación. Y, ojito, esta habitación es súper importante. Aquí os recomiendo que guardéis rápido, porque vamos a hacer lo de las sirenas. Pero primero vamos a venir por aquí, cogemos el colmillo rojo, que es lo básico. Y ahora es lo que os digo. Tenemos el colmillo rojo, pero aquí estamos en la habitación donde salen los flanes rosas, ¿vale? Así que, o las princesas flanes, como quieras llamarla. Entonces, ya sabéis cómo va esto. Tengo las sirenas. Vamos a hacer guardado rápido, ¿vale? Vamos a guardar aquí de tranqui. Ahí está. Y ahora vamos a tirar sirenas a punta pala. Ahí está. Bueno, princesa flan por 5. Vamos a por ellas. Yo creo que con atacar nos los podemos quitar más o menos. Pues se supone que tienen 20.000 de vida cada una. Así que yo creo que lo mejor sería eso. Y bajamos para intentar reventarnos aquí a los problemitas. Pero este combate vamos a tener que hacerlo un montón de complicaciones. Bailateo. Esto nos provoca, se supone, ¿no? Vale. Esto es una locura. Bueno, nos hemos quitado uno, va. Esto ya os digo que podéis prepararos para pasar aquí mucho tiempo. Ya que literal tenemos 99 sirenas y el objeto que sueltan puede costarnos bastantes, bastantes batallas para conseguir. Lo bueno, aquí vais a pegaros el power leveling de vuestra aventura. Nos dan un montón de experiencia y además nos dan un montón de kills. Así que merece la pena, creo yo. Vamos allá. Aquí obviamente hay que curar entre todo combate. Y esto probablemente sea lo más lento de todo el juego. Aunque bueno, con Rivia realmente podemos tirar Baja Moon. O sea, a ver, en plan... Ya que no está cabreadilla. Podemos tirar ahí del Baja Moon, bueno. Que encima como nos atacan tanto, les quitamos un montón. O sea, yo creo que esta voy a ir a ataque. Luego ya, invocaciones. Bailateo otra vez, pues nada. Estos son dos Baja Moon, pero luego, tío, pues si pasa esto, pues nos cuesta un poco. Todos ahí enrabietados. Fuera. Fuera. Vale. Luego os digo, el objeto, como veis, kills nos da un montón, experiencia nos da un montón. Y Ether Turbo, que no es que me valga para nada. Pero bueno, lo vamos a tirar en este caso a... Se supone que esto repone todo el PM, ¿no? Pues no nos repone tanto. Vale, Ether tenemos unos cuantos, así que ya sabéis. Voy a tirar aquí unos pocos. Y así por lo menos tenemos aquí para el Tukio. Ya sabéis cómo va esto, sirena y hasta que salga, gente. O sea, lo bueno es que con las actualizaciones que han ido sacando, no es tan complicado como era al principio, ¿vale? Esto al principio, por lo visto, era una locura. Yo cuando ya he jugado, ya por lo menos eso lo habían corregido, porque me parece un poco flipante lo que habían hecho en ese aspecto. Pero bueno, vamos allá. Se supone que con dos bajamuchos nos los reventamos, ¿eh? Vamos allá. Ya sabéis, necesitamos la cola rosa que nos suelta a este enemigo, que encima solo sale en esta habitación en todo el juego. O sea, gracioso no lo siguiente. Vale. Pues, gente, literal, ha sido absurdo, pero me lo he sacado con nueve sirenas, ¿vale? O sea, con nueve sirenas he conseguido el objeto, así que han mejorado bastante el drop del mismo. Y bueno, con esto ya tendremos, en este caso lo que digo, la cola rosa, que ahora, pues, luego la podremos cambiar cuando completemos la aventura, ¿vale? Por un trofeo y una armadura súper importante. Podéis estar, ya que estamos aquí, lo que os digo, yo lo que voy a hacer ahora es intentar farmear cuatro más, a ver si puedo, ¿vale? Pero, lo que os digo, ya tengo una, así que ahora es intentar ver si consigo sacarme las otras para poder ir a full con todo. Así que vamos a continuar tirándole sirenas a estos flanes. Pues, bueno, gente, ya estamos aquí de vuelta. ¿Qué queréis que os diga? Esto es una locura, literal, fijaos. Pues, me he tirado 44 sirenas y he conseguido, literalmente, las cinco colas rosas. Con esto ya podré tener la mejor armadura aquí para los cinco personajes, lo cual me parece brutal. Y bueno, ya hemos hecho el farmeo, lo que os digo, no es tan complicado dentro de lo que cabe. Lo han mejorado mucho el rate, obviamente. Esto ya os dije que yo, en el juego original, creo que me tiré como 99 sirenas para dos. Aquí con 44 me he sacado cinco, así. Y en un momento me he sacado dos de golpe, o sea, brutalísimo. Pero bueno, ya tenemos esto hecho. Así que ahora toca continuar un poquito, ¿no? Que viene la aventura. Vale. A ver, en principio ahora, por aquí hay que... Si no me equivoco... Oh, mira. Tenemos que ir por aquí. Epa. Sabia, ese hombre ya apareció. Vamos allá. A por todos. Aquí con ataques normales nos los quitamos. Ojo, me he quedado bastante debilitado, no me había dado cuenta. Tenemos que llegar a un punto de guardado ya para poder curarme. Estoy aquí, tengo todos al 99% de tres curvas. Eso viene bien. Bueno, venimos aquí y pillamos el Fuma Shuriken, una de las armas arrojables más bestias. Y la flecha de Artemis, ¿vale? Esto viene bastante bien. Y lo que os digo, ahora vamos a ver qué pasa por aquí, ¿no? Por aquí tenemos dos, en este caso como podéis ver... Epa. Ariman, vamos a por aquí. Ataque y ya está. Voy a curarme ahora, ¿eh? ¿Vale? Ahí está, fuera. Ok, lo tenemos. Vale, estamos a punto de subir aquí a tope de nivel, así que lo que os digo, voy a tirarme un momentito. Ojo, es que Rosa está... Necesito... Voy a tirarme el elixir, ¿eh? Me he sacado bastantes, así que ahí está. Necesitamos magia, bros. Necesito curar aquí a todos y Rosa es la maga por excelencia, así que vamos con... Esto le cura a tope. Entonces, si yo le cura más, más, me basto, ¿eh? Ahí está. Sí, ahí estamos. No nos hace falta más. Vale, abrimos esto, cogemos la cabaña. Y ahora venimos por aquí a este caminito secreto que ya os digo yo que en su momento me costó bastante conseguir. Esto es de los tochos. Y fijaos. Poca broma, ¿eh? Esto ya os digo que es de lo más bestia que podréis encontrar en el Final. Vale, de nuevo tenemos un dragoncito azul. Vamos a ir a por él. Lo que digo, estamos llegando al final de la aventura. Esto es un vídeo para mí muy especial porque es lo que os digo, es una entrega de Final Fantasy que para mí siempre ha sido una historia muy épica. Yo me acuerdo cuando lo jugué por primera vez. Y es que me sorprendía con los giros, con todo lo que pasaba, los personajes. No sé, creo que fue el primer personaje que como les dieron una identidad a cada uno de los personajes, ya no era, te pones el nombre y ya está. Yo creo que se le dio mucha mejora. Bueno, manzana dorada, ya sabéis, para subirnos un poquito la vida, que no va nada mal. Y ahora, vamos a venir por aquí. En principio, creo que aquí nos podemos, ojo, mega, mega, guerrero y dragón. Es que quitamos un montón, eh, ya, poca broma. Tenemos ahí el equipamiento a full, ahí está, boom, 4000. Aquí, lo bueno es eso, el boss final va a ser una locura. O sea, estoy aquí a full ya, nivel 99, sin locuras como las otras. Ahí está, 96, Rydia sube ahí a tope, eh. Vale, aquí venimos y nos tiramos al teleporter. Vale, ahora, importante gente, o sea, aquí tenemos algo bestia. Así que vamos un momentito aquí a ver qué pasa. Pero bueno, tenemos aquí primero un Ariman. Vamos a por él, nos tira condena. Ya sabéis que aquí la clave es acabar con el sendigo rapidito para olvidarnos de los problemas que puedan aparecer. Así que vamos al lío. Y ahí va. Vamos a ver. Ahí va, fuera Ariman. Al lío. Ah, pues aguanta más. Oh, doble condena. Nos quiere condenar. Pero nada, ha caído. Experiencia buena, venimos a por este DTP y seguimos ahora avanzando. Aquí tenemos un cofrecito que se viene un combate interesante. Porque tenemos aquí de nuevo un Végimo que está dispuesto a intentar reventarnos. Así que ya sabéis aquí un poquito lo que podemos hacer. Vamos a tirar de baja Mood y al lío, chavales. A full, eh. Magia blanca, cura más más a todos. Y a por todas. Con esta estrategia podemos reventárnoslo sin problema. Vale. Ok. Vale, aro de poder. Toma ya, esto es bueno. Y anillo protector conseguido. Vale, ahora venimos por aquí y tenemos otro portal de estos. Y por fin, gente, podemos guardar tranquilamente la partida. O sea, fijaos que cuando hemos entrado aquí estábamos al 80. Estoy al 99. Me he pegado dos horas. Poca broma. Me he tirado casi dos horas con lo de los flanes. Haciendo los combates y tal. Vale que estaba con otra cosa, pues uno subió. O sea, me he dejado... Le daba en auto y ya está. Pero bueno, lo tenemos yo creo que casi todo. Así que ahí está. Guardamos partidita. Vamos a tirarnos literalmente una buena... Vamos. Cabañita para todos, bros. Ahí está. A dormir. Vale. Vale, ahora venimos por aquí. Vale, aquí tenemos otra de las armas selladas. Así que vamos allá. Los que son condenados por Zemus jamás portarán esta espada. ¡Wow! Vale, aquí tenemos uno de los bosses más bestias que podemos encontrar. Que no es otro que nuestro querido Bajamuto Oscuro. Como podéis ver, mete bastante, mete piños sorprendentes. Así que aquí la clave es lo que os digo. Invocáis a Bajamut con Rivia. Con este le metéis el buen salto. Y con la magia... Con Ceci le atacáis. Y aquí magia blanca. Y yo lo siento, pero vamos a tirar... Vamos, vamos a tirar cura más más a todo el equipo, bros. Ahí está. Con esto nos bastamos. Metemos la pelea aquí a full. Y al lío. Es que mete muchísimo. Bueno, se ha matado a Edge. O sea, fijaos. Se ha reventado a Edge de nada. De un golpecito. Luego lo que podemos revivir. Así que ahora le curaremos. Ojo, tira espejo. Tira fulgor. El buen Bajamut. Esto es un boss y demás son tonterías. Vale. Vamos a invocar de nuevo a Bajamut. Vamos a atacar. Vamos aquí con Lázaro más. A Edge. Ya sabéis que Edge es muy importante que lo revivamos. Bueno, bueno. Él sigue, eh. O sea, él no va a parar. Se está centrando mucho en Cecil. Que el fulgor, pues bueno, le quita como 500. Así que no es tanto problema. Pero lo que os digo. El salto es importante. Así que ahí vamos. Tiene unos 60.000 de vida. Así que es bastante fuerte. Es probablemente uno de los bosses más bestias que tenemos aquí en el juego ya. Así que nada. Mega fulgor otra vez. ¡Boo! Al lío. No para. Vale, Cecil está a punto de palmar. ¿Lázaro? Estamos de vuelta con el crack. Y ahora, por lo que digo, magia blanca. Se nos va. Ah, no. Falla. Mira. Bajamut. Cúrate, cúrate. Ahí, ahí, ahí. Cura más, 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 más. ¡Bum! Vale, a tope. Saltito. Otro fulgorcito. Es lo que os digo. Este boss ya mola porque ya cuesta. O sea, aquí ya nos vemos que aunque estemos al 99. Lo que os digo. Aquí los enemigos ya está la cosa bastante, bastante fuerte. O sea, vaya tela. Pero bueno, Bajamut contra Bajamut oscuro. Ahí está. ¡Bum! Que son 9.999. Mega fulgor. Hay rosa que nos la puede notar, eh. Aunque está en la rota guardia. Como os meta ahí criticazo. Ahí está, lo sabía. ¡Oh, yeah! Pues ya está. Ha caído rosa. No pasa nada. Vamos a revivirla. Ahí lo tenemos. Rivia sube de nivel al 97. Y nos hemos quitado uno de los monstruos más bestias que vale ahí en el juego. Así que guay. Ragnarok. Conseguida. Una de las mejores armas también del juego. Y ahora puedes permitirme que tire aquí una bonita cola de fénix a nuestra querida rosa. Y vamos a curarnos un poquito porque, madre mía, la de golpes que nos hemos comido en un momento, bro. Hay que ayudar aquí a la gente, ¿no? Ahí está. Vale. A full. Curita. Y ahora, pues lo que os digo. Nos hemos quitado un boss difícil. Pues vamos aquí un momentito a guardar, ¿vale? Yo aquí os lo recomiendo. Viene bastante bien guardar ahora. Por lo que digo, nos hemos quitado abajo muy oscuro. Tenemos ya a lo más bestia, ¿vale? Así que, nada. Vamos a ver qué pasa. Ahora, en principio, con esto conseguido, ¿vale? Tenemos que volver hacia atrás. Así que vamos a buscar de nuevo por aquí el tema de... Voy a asentuar un momento los encuentros. Y vamos allá. Vale. Vale. ¡Epa! Aquí estamos. La de cabos, ¿vale? Ok. Ahora, lo que os digo. Vamos a venir por aquí. ¡Epa! Vale, mega guerrero y tal. Vamos a ataque por la retaguardia. ¡Qué malo! ¡Qué fuerte! Bueno. Bajamuta, todo se ayuda. Salto. Cura más más para curarnos por si acaso. Lanza llamas. No nos hace apenas nada. Cura más. Y ahora sí se viene lo bueno. Atacamos. Me da full gold. Se va a quitar ya uno, pero yo... Vale. ¡Bum! Ojo que nos tira kamikaze, tío. Eso duele. Bueno. Te has rotado. Rydia va pillando experiencia. Y ahora nosotros lo que tenemos que hacer es venir por este camino de por aquí. Hasta que entremos en esta cuevecita. ¡Vamos allá! Dragon doradito. Lo que os digo. Atacar y full. Atacar a full y ya está. Aquí no me voy a complicar la vida. Lo malo de la constricción, ¿eh? Partía bastante. Vamos allá. Me ha pillado a todos. ¡Fuera! Bueno, Rydia ya mata dragones ella sola, ¿eh? O sea, poca broma. Venimos por aquí y pillamos el cofre con monstruos. Que es básicamente guardias, selenitas y sabia sombría. Así que vamos a poder quitárnoslos con una velocidad bastante rápida. Ahí está. Ya caen dos guardias en el primer turno. Y ahora, pues, con otra ronda de ataque nos vamos a quitar fácilmente aquí a la última guardia. Vamos ahora con la sabia sombría. Y adiós. ¡Al lío! Esto es fácil. Ok. Pues nada. Otro cofrecito ya. Con este tenemos 335. La toga de Minerva. Y ahora sí, gente. Vamos un poquito a el full equip de todos, ¿vale? Por aquí ya tenemos la Ragnarok, la mejor arma para este personaje. Por aquí el latio y la toga de Minerva. Por aquí, lo que os digo, ya teníamos a full. Así que aquí el cetro del sabio y todo lo de aquí. Y por aquí, pues, obviamente, los guantes de Benji que van a venirle muy bien a Edge. ¡Vamos allá! Vale. De nuevo estamos en el subterráneo lunar. Esto es otro pisito. Así que, lo que digo. Aquí lo que os recomiendo es, lo primero de todo, vamos hacia el sur. Y dragón dorado que nos vamos a reventar. Creo que esta mazmorra, para mí, fue una de las más locas en cuanto a lo que os digo. Ya veréis luego cómo aún aumenta más la dificultad. Pero es que merecía la pena. O sea, era divertido la historia del cómo nos llevó hasta aquí y todo lo que ha ido sucediendo. La verdad que el viaje de Cecil, creo que es de los más bestias en la saga de Final Fantasy, ¿eh? La progresión que tiene desde que empieza con el caballero oscuro, el cambio a paladín. No sé. Como historia, está muy, muy bien construida, ¿eh? A mí me flipa. Bueno, vamos por aquí. ¡Y ojito! Otro de estos que ya sabéis que suele significar que viene algo tocho. Así que, yo que sé. Cabañita. Vale. Aquí yo lo que os recomiendo es que guardéis otra vez. Lo que os digo. Aquí vamos a estar guardando ya porque se va acercando el final y ahora pues viene otro combatito así de los tochos. Así que nos metemos aquí y preparaos porque aquí hay otra de las armas selladas. Se viene la plaga. Si codicias la lanta sagrada, tu inmolación está asegurada. Bueno. Vale. Esto, lo primero que os puedo decir es que este va un poco a full. Ahí va con condena. Lo que os digo. Empieza a condenarnos rapidito aquí al equipo. Así que nosotros vamos a tratar de atacar lo más rápido que podamos, ¿vale? Con nuestros personajes. Vamos allá. Deberíamos de quitárnoslo bastante rápido. Tiene unos casi 40.000 de vida pero es lo que os digo. Vamos bastante bien preparados. Y no debería ser un problema el poder quitarnos a plaga. Ya nos hemos quitado a bajamuto oscuro así que vamos a por él con todo lo que tenemos. Ahí va. Ya está. Jefe derrotado en nada, tíos. Ruidia sube al 98. Nos falta un nivelito y lo tenemos listo. Y aquí está la lanza sagrada. El arma, en este caso, más tocha para nuestro querido Draconarius. Así que vamos aquí para salar adelante. Venimos aquí. Y... Óptimo. Lanza sagrada. Perfecto. Vale. Lo que os digo. No es algo que sea un poco complicado. Pero ahora se viene lo tocho. Venimos aquí y vamos a por ello. Aquí como veis hay dos cofres. Pero ¡pum! ¡Surprise! Vale. Protegemos las cintas con nuestro sueño, nuestro poder sagrado. ¿Vale? ¡Wow! Dos dinosaurios. Aquí yo literal os lo digo. Pero yo creo que con las armas sagradas esto debería ser facilísimo de reventar. Así que full attack. Nada de magias para que no os lo contrarresten. Y lo que os digo. Es que fijaos lo que quita cada uno. Mirad. ¡Pum! 9.999 que quita cada esto. Estos tienen 23.000, 24.000 de vida. Así que podemos quitárnoslo bastante fácil. Y es que son 9.999 lo que ya hace ahora Cecil al nivel que lo tenemos. O sea, arma brutal. El final está cerca. ¡Adiós! Vale. Pues ya está. Derrotados. Venimos aquí, cogemos la cinta y otra cinta. ¿Vale? Dos bonitas cintas que nos van bastante bien en este momento del juego. Así que ya sabéis. Esto se lo vamos a equipar a rosa y a rivia. Vamos aquí. Cinta. Cinta y cinta. Perfecto. Esto nos va a venir muy, muy top. Así que lo que os digo. Yo os recomiendo, ¿vale? Que ahora pues vayamos un poquito a The Tranqui porque se viene lo bestia. Aquí, mi consejo. Ahora que nos hemos quitado un poco todo lo tocho de aquí. Venimos por aquí. Vamos a usar por última vez una bonita cabaña. Y ya estamos listos para el gran final que se viene. Es lo que digo. Ya nos hemos sacado todas las invocaciones. Nos hemos sacado todo literal de esta entrega. Y wow. Es que vaya pasada, ¿eh? O sea, me ha encantado el juego. Es lo que digo. Me flipa. Es muy, muy top. Bueno, vamos a ver. Estamos acercándonos también al máximo de los cofres ya del juego con su trofeo correspondiente. Así que vamos a quitarnos un poquito a los zombies auros y demás de manera rápida. Ya sabéis. Full attack. Y esto cae rápido. Estamos muy chetos ahora, ¿eh? O sea, esto es top. Vale, ahora venimos por aquí. Tenemos la escalera. Opa. Vale. Ataque preventivo. Esto está acabado en 0, y vamos. Es que fijaos que Rydia ya mete 3000. O sea, es la invocadora, bros. Vale, aquí tenemos una habitacióncita. Así que nos metemos para adentro. Vale. Os explico. Aquí se ve lo loco, ¿vale? Aquí aparecen unos monstruos y demás. Pero, como podéis ver, la música ha cambiado como a la de los jefes, ¿vale? Aquí nos pueden salir burradas de jefes. Así que cuidado. Esto ya os digo que es un poco lo más bestia que vamos a encontrar. Y es una zona que, literalmente, tenemos que spamear a un enemigo que es la máscara... Maldita, creo que se llamaba, si no me equivoco. Y solo sale a partir de este piso. Así que hay que buscar la entrada. 154 del bestiano. Vamos al lío. Esto es fácil, ¿eh, gente? O sea, es lo que os digo. Aunque vengan bosses o lo que sea, fijaos. Tenemos un equipo súper leveado. Estamos on fire, ¿vale? Aquí está el Fuma Shuriken, otro de ellos conseguidos. Like a vos. Tenemos 338 de los... Estamos a cuatro cofres, básicamente, ¿vale? De conseguir nuestro objetivo. Vale, por aquí tenemos la última de las armas selladas. Así que vamos a ir por aquí, ¿vale? Y... Dragón rojo. Vamos a por ello. La rosa es la única que la pobre no les hace apenas. Ahí está. Estamos muy rotos. Muy rotos. Vale, este ya está. Lo tenemos. Y ahora, nivel 99 de Rivia. Todos al 99. Y se viene la siguiente arma. Jamás portará a alguien la espada maldita Masamure. La que faltaba, gente. Aquí está. Boom. Ogo Pogo. Jefazo poderoso. Cuanto... Ay, he tirado... Me he colado. Este mete bastante, ¿eh? Nos mete ya de base, como podéis ver aquí, toda la locura. Y hay que ir con cura. Aquí la clave es, sobre todo lo que digo, con Rivia tirar de Bajamut como si no nos fuera la vida en ello. Y rosa va a estar curando todo el rato, ¿eh? O sea, rosa tiene que curar a todo el equipo, a toda la party, porque si no, lo que digo, estos ataques nos la pueden liar muchísimo. Así que vamos allá, Bajamut, y ahora ya todo es lo mismo. ¿Vale? Ahí está. Tiene unos 50k de vida, así que podemos, yo creo que, ir curando y acabando con él con las invocaciones. Tened en cuenta que Bajamut, con el megafulgor, el tema de hacer 999 daño, 9999 daño, perdón, nos va a permitir quitarnos a prácticamente la mayoría de los jefes en 4 o 5 turnos. Es una burrada, pero es lo que hay, nos hemos currado del juego, así que vamos a por ello. Esto es una guía y tengo que enseñaros la manera fácil de hacer las cosas, ¿no? Aquí está Ogopogo, Ogopogo está ya un poco para allá, ¿eh? Bueno, ahí está, y ojito que se viene trofeo de las armas selladas. Vamos allá, has obtenido la Masamune. Ahí está, musiquita épica de lo has hecho, todo poder liberado de las armas conseguidos, y en principio creo que esta es la mejor arma para Blade, ¿no? Ahí está, el Murasame y la Masamune, perfecto. Blade ahora mismo es, vamos, lo más roto del mundo, ¿vale? Ahora, tenemos que ir por aquí y nos vamos para abajo. Estamos en la planta 9, ¿vale? Aquí es lo que os digo. Hay que buscar las maneras de llegar a los cofres, así que vamos a por ello. Hecatombe, aquí está el enemigo que os decía. Este deberíamos de quitarnoslo ahora bastante fácil, ¿eh? Vamos allá. Esto es como un boss, ¿eh? Literal. Vale. Fijadlo que aguanta, ¿eh? O sea, le estamos metiendo aquí, madre mía, un montón, y él está de tranqui. Ahí está, fuera, vale. Lo tenemos, ahí está todo. Y ahora, un momentito, vamos a preferencias y vamos un momentito al bestiario, ¿vale? Como podéis ver, ahora mismo tenemos 193 de las 197 entraditas, así que vamos un poquito a ver qué nos falta por aquí, ¿no? Vale, hemos vencido Hecatombe. Nos faltan estas dos entradas que veis aquí, la 155 y 156. Lo que os digo, estas, en este caso, corresponden a bichos interesantes porque la 155, básicamente, y estas, son como bosses, si mal no recuerdo, ¿vale? O sea, esto tenéis que tener en cuenta que ahora hay muchos enemigos por aquí que obviamente nos van a intentar todavía oponer bastante, bastante resistencia y eso se nota, ¿eh? O sea, eso se va a notar. En este caso, es lo que os digo, las entradas que faltan, ¿vale? Son los... la princesa Flan sería la 157 que ya os he enseñado, pero lo otro que hay por aquí son, en este caso, dos partes importantes que iremos viendo ahora en breve, ¿vale? Así que tenedlo preparado porque, lo que os digo, se viene lo bueno. Esto de aquí lo tenéis que tener todo hasta aquí, ¿vale? Por aquí, lo que os digo, debería de faltaros. Ahí os faltan dos, que serían hasta 195 y luego por aquí, como podéis ver, vamos teniendo casi todo. Así que aquí nos faltan estas dos, ¿vale? Literal, solo nos quedan estos cuatro para tenerlo todo y los dos últimos ya os garantizo que es el jefe final. Así que, ahora sí, vamos a ir por aquí de tranqui y a coger esto. Elixir, ¿vale? Hecatombe otra vez. Pues a full. Full attack. No hay tres espejos, da igual. Lo importante es que nos quedan ya solo tres jefes. O sea, nos queda, perdón, tres cofres, que eso también mola bastante. Vamos allá. ¡Oh, yeah! Yo, sinceramente, cuando llegué a esta parte del juego me quedé loco porque era en plan de, ostras, aquí salen bégimos, aquí sale todo, ¿eh? O sea, esto es una locura bastante, bastante grande. Aún así, mola mucho, ¿eh? O sea, es lo que os digo, este tipo de cosas yo creo que son las que más divierten en el final. Y bueno, aquí, dragoncito rojo. Esto nos lo reventamos fácil. Aunque ataque el primero, lo tenemos hecho. Vale. Ahí está. ¡Wow! Rayo Indio. Vale. Conseguido colmillo rojo. Venimos por aquí, cogemos el cofre. Silbato de guisal, importante. Ya sabéis, aquí tenemos 30 de 32, ¿vale? ¿Me deja un cofre? ¿Qué dices? No, no, no. Voy bien, me faltan dos. Creo que voy bien. Me ha petado la cabeza, ¿eh? Digo, creo que me he dejado un cofre, tío. No, no, no. Voy bien, voy bien, voy bien. Me ha asustado, me ha asustado. Perdón. Uf. Vale, aquí está lo tocho, ¿vale? Dos enemigos ya más fuertes. Bajamut. Injutsu. Vamos a atacar. Atacamos. Y aquí yo lo siento, pero voy a tirar una curita más, más. Que nos va a ayudar bastante. Ahí va. Es que nos meten mucho. Vamos bien, vamos bien. Me acaba de petar la cabeza porque... Espérate, no, no. Digo, claro. Que estoy en la planta que estoy. Ok. Las dos entradas del mío que nos faltan están en la última... Prácticamente en la última planta. Y va a ser fácil acabar con ellas. Así que no... Lo que digo, este ya está hecho. Pero he hecho con todo, ¿eh? Con el platino y todo en este vídeo. Vais a flipar. ¡Vamos allá! Vale, fuera Bégimo. A veréis. Ah, leo. Vale. Lo tenemos. Venimos ahora... A ver, hay que venir por aquí. Y coger este cofrecito de aquí, ¿vale? Fumashuriken conseguido, ¿vale? Y ahora... Si no me equivoco, aquí tenemos el último de los Fumashurikens. Y ahí está. Caza tesoros épico. Trofeo ganado. Y bueno, nos reciben tres dragones rojos. Para intentar decir que no hemos conseguido todo el juego, ¿no? Malditos dragones. Siempre igual, ¿eh? A veces este trofeo no salta, aunque te vayáis con los cofres hasta que ganéis una batalla. Lo digo porque, sobre todo en PC, me lo comentaron de que pasaba bastante. Así que tenedlo en cuenta, ¿vale? Bueno, ahora se viene lo bueno. Vale, esto ya está. Vale, ahora venimos por aquí. Y hay que venir a este ward. Portalito ahí. Vale, aquí es donde ya van a salir los dos últimos enemigos que os comentaba, ¿vale? Aquí está, aliento de Zemus, ¿vale? Esto, básicamente, el daño mágico apenas le afecta. Así que nosotros vamos a atacarle con todo lo que tenemos, ¿vale? De crack. Estos tienen 40k, ¿vale? Pero luego estoy en la versión peligrosa, que es la otra, que es la mente de Zemus, que básicamente es resistente a todo el daño físico. O sea, hay que ir a magia contra él. Ahí Bahamut es la clave que tenemos para derrotarlo. Mola mucho porque está informando al maestro Zemus, ¿eh? O sea, fijaos. Esto es muy top. Es lore contado en medio de una batalla de unos enemigos que aparecen solo aquí en plan que están para informar. Vale, este ya está derrotado. Y ahora, pues lo que os digo, voy a tirar un poquito de ultrapociones para curar aquí a la party. Sobre todo el pobre Edge, que yo lo digo, el ninja mete un montón, pero es medio de papel, ¿eh? Vale, venimos por aquí. Aún nos falta que salga el otro, ¿eh? ¡Mentezemos! Vale, aquí, lo que os digo. Invocamos a Bahamut y vamos a tirar con ataques y demás que, lo que os digo, le van a meter uno, ¿vale? O sea, es lo que os digo. No funciona muy bien eso. Coraza, ¿vale? A ver, me da fulgor, no debería fallar. Lo bueno de esto es que tiene 20k de vida, o sea, dos turnos así y muere. Él se pone coraza, da igual. Nosotros le decimos, eh, adiós. ¡Descarga! Es que las lanzas sagradas no le hacen nada, ¿eh? Konfu, eso sí que me preocupa. Coraza otra vez. ¡Vamos, Riria, tía! Tírale ahí, él baja. Dispuesta, eh, a Riria. Él se ha puesto coraza full, vale. ¡Mega fulgor! Y algo, boom. Pues está derrotado. Vale, 9.999. Vale, pues tenemos aquí derrotados a todos los enemigos. El bestiario también está a punto de completar, así que ya podemos quitar los encuentros. Y plácidamente venir hacia aquí para seguir bajando hacia este punto de teletransporte. Así que nada, aquí estamos en el subterráneo lunar. Lo que os digo, se viene el gran final y aquí están Golbez y Fusoya. Bueno, pues nada, aquí está Zemus. Y Golbez, el hermano de Cecil y Fusoya, van a ir a por él con todo lo que tienen. Vale. Esto va a ser brutal, eh, ya os digo. El jefe de ahora es el bueno. Bueno, ahí está Electro++. Lo que digo, preparados para la mejor batalla del mundo. Aquí, como veis, Fusoya y Golbez están reventándose de aquí a Zemus. Y con esto está la lucha preparada. ¿Podrán nuestros amigos conseguir vencerle? No lo sé. ¡Ojo que va Meteo! ¡Vamos! ¡Doble Meteo! ¡Bum! El cuerpo fallece, pero el espíritu perdura. Y Zemus derrotado. Y con esto hemos terminado el Final Fantasy IV. Gente, con este gran combate final con Golbez y Fusoya dándolo todo. En una batalla que sin lugar a duda ha librado toda la tierra de la fuente del mal. La luna, la tierra y el inframundo están libres que no, que esto continúa. Vamos allá. Dice Fusoya que posee un gran poder, que es una pena que Zemus le controlara. Aquí es... ¡Eh! ¡Aquí llega la caballería! Hemos llegado tarde, ¿no? ¡Estáis todos aquí! Veo que llegamos tarde. Me prometí que acabaría con él yo mismo. Golbez dice Cecil. Rosa también le dice Cecil. Aquí ya sabéis... ¡Eh! ¡Eh! Algo se está levantando ahí detrás. No os pongáis tiernos, que se viene lo bueno. ¡Somos la maldad encarnada! ¡Somos la malevolencia de Zemus! ¡Zeromus! Ahí está Fusoya diciendo imposible. Su muerte solo parece haber incrementado su poder. Zemus o Zeromus, lo que seas. Esta vez te aniquilaré por completo. Y aquí parece que tenemos a... El amigo. Meteo. Le cura. Meteo. Meteo. ¿Le cura? No es un defecto. El plan de estos dos es a tirarle Meteo. Elegiste el camino a la oscuridad. El cristal no puede purificar tus pecados. Ahora eres parte de las tinieblas. ¡Muere! Meteo contra Fusoya y Golbez. ¡Muere! ¡Sufrid! ¡Morid! Nuestro odio es eterno. Nunca pararemos hasta extinguir toda vida. Es vuestro turno. ¡Caed! ¡Caed! A los abismos. Pues nada. Aquí están Polo y demás. ¡Maestro! Bueno, dice que corremos grave peligro. Ojo, todos nuestros amiguitos aquí reunidos, eh. Momento Genkidama, bros. ¡Recemos! Por ellos y por el planeta. Pues nada. Ahí viene la oración con nuestro amigo el bardo, el monje Zid. Y nuestros amigos desde el rey enano, nuestro querido maestro y palo mi polo. Edward también nos da la fuerza. Zid nos dice que como no volvamos sanos y salvos, nos vamos a enterar. No hay que enfadar a Zid. Yo os lo dejo como consejo de vida y de Final Fantasy, ¿vale? Importante. Pero bueno. Vamos allá. Hacedlo por el reino. Estamos con vosotros. Todos regresan. Y lo que digo, nivel Dragon Ball, Genkidama utilizada y la luna quieren que la luna, hasta en la luna se oigan sus plegarias. Estoy quedando sin voz, bros. Ahí está el... lo que se veía, digo. Estaba quedando sin voz. ¡Ah! Bueno. Golbez nos da el cristal. Y ha llegado el momento de enfrentarnos a Ceromus. Ceromus, me niego a caer ante ti. Vale, Polom y Palom nos quieren ayudar. Nos dan vida. Edward y nuestro amigo Tela. Yankee y Zid. Si se te ocurra morirte. Es que es un crack, Zid. Vale, nos da más resistencia. Venga, Zid. Golbez y Fusoya. Debes prevalecer. Hermano. Entrega el cristal. El poder sagrado que hay en ti. Ceromus, muestra tu aspecto verdadero. Vale, poder sagrado. Nos acaban de bustear a los personajes nivel got, eh. Como podéis ver. Cronolapso. Vale. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es... Eh... Venir a objetos. ¿Dónde está el cristal? Ahí está. Tiramos el cristal. Ya leo. Ceromus ha revelado su verdadero aspecto. Ahora sí, gente. Se viene la locura. Así que vamos allá. Descarga por aquí. Por aquí vamos a tirar. Baja mucha punta pala. Y ahora que esto es así, pues salto. Y por aquí, obviamente, vamos a tirar las curas más bestias o santus. Vale, el primer turno podemos permitirnos tirar un santus. Luego habrá que pasar a curas. Luego, bueno, le quitamos una media de 5.000 con cecil. Eso va bien. Vamos allá. Mega Fulgor está roto. Es que le quita el 9.999. ¿Vio? Va a tirar de envenenar a todo el equipo. ¡Ja, ja! Sanctus. Final boss, gente. Aquí estamos dándolo todo. Le quita el 9.999. Ojo, remolino. Nos lo deja a 3 de vida. Y Big Bang muere... Muere uno de los nuestros. Hay que tirar Lázaro más. Vale, 6.000. De nuevo, ya sabéis, atacamos. Invocar. Baja Mood. Magia Blanca. Lázaro más. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Hay que meter muchísimo con el vio, eh. Lo vamos a atacar. Magia Blanca. Cura más. No. A Rydia, a Rydia. Hay que curar a Rydia. ¿Cómo que 9.000? Se ha curado con el... Ojo. A ver, a ver. Vale. Cura más. Es que mete muchísimo, eh. Vale, se ha hablado de efecto mágico, ¿no? Vamos a lanzar un Fuma Shuriken, tío. Esto lo revienta bastante. Cura más, más a todos. Vamos a tirar aquí de... Ataque. Ahí va. ¡Bum! 5.000. Esta bestia, eh. El combate. Os digo que es un final boss como manda. Mega Fulgor. En el 1999. Él nos tira bio. Creo que voy a repetir el turno, eh. Entero. Fulgor. Necesito curar. Lanzar. Fuma Shuriken. Le quitamos 8.000. Tiramos un elixir. Atacamos. Vamos a tirar un Santus. Invocamos. Vamos, Bajamut. Y ataque. Ahí va, Santus. 8.000. Ataque. Ojo. Remolino otra vez. Esto es que es una morida porque nos lo deja tiradísimo de vida. Vamos, vamos, vamos. Todos a full. Cura más. Hay que curar al pobre Edge. Mega Fulgor. ¡Bum! Típico final boss del final. Está rotísimo, eh. El amigo ahí. 9.999. Bio. Adiós a... Nos lo va a reventar, eh. Ah, claro. Meteo. Uf, ha fallado. Menos mal. Salto. No, hay magia blanca. Aquí tenemos que tirar... Va, ya está. ¡Uh! Ya está, ya está. No le he tirado ni otro Fuma Shuriken. Adiós, Ceromus. Esto está completado, bros. Bueno, bueno. Ahora se viene lo bueno. Imposible. No podemos perecer. No mientras exista el mal en los corazones de los hombres. Adiós. Puso ya y Golbet se levantan y Ceromus explota. Y se viene el gran final del juego, bros. Aquí lo hemos hecho todo. A ver. ¡Magnífico! Dice que sospecha que los seres humanos han evolucionado hasta tal punto que ya sobrepasamos a los selenitas. Madre mía. Buenas palabras de Fusoya, ¿eh? La verdad que la cosa está guay. Va bien así. Bueno. Dice que hemos puesto la prueba definitiva. No sé yo por qué dice esto, pero vale. Lo entiendo. ¿Ok? Todo perfecto. Vale. Vosotros conquistasteis el mal en vuestros corazones y por eso habéis derrotado a Zemus. ¡Uh! ¡Qué rollo! Ni que fuera para tanto. ¡Qué mal educado eres! Me sorprende que Zemus no intentara controlarte porque la maldad no te falta. Bueno, bueno, bueno. Se ha sentido río porque ya sabéis que a Riria le mola un montón. Bueno. Nosotros volveremos a casa también, Fusoya, y desde luego ahora toca reunirnos con nuestros compañeros. Así que ha llegado el final. Fusoya se despide con la esperanza de que nuestros caminos vuelvan a cruzarse. Eso pasa creo que en la expansión, si no me equivoco. Bueno, que no está en el Pixel Remaster, ¿no? De After Years. Golbe dice, ¿podría acompañarte? Dice que le sería imposible volver a casa después de todo lo que ha hecho. Obviamente. Y quiere conocer a la raza de su padre. Vale, pues. Parece que en este caso Fusoya y Golbez se van juntos. Le dice a Cecil, antes cuando gritaste mi nombre parecía que estabas preocupado. ¿Significa que me has perdonado, Cecil? ¿Qué tonterías digo? Alguien como yo no merece la redención. Bueno, dice Fusoya que van a pasar un largo tiempo en letargo. Y que espera que podamos disfrutar de la paz y tranquilidad en el futuro. ¡Vamos! Cecil. Caín le dice, ¿estás seguro de que quieres dejar las cosas así? Rivia, ¡es tu hermano! Adiós a todos. ¡Cecil! Adiós, no. ¡Hasta la próxima, hermano! ¡Oh, yeah! Golbez se gira, mira a su hermano y dice, hasta luego, tío. Cuídate, hermano. ¡Toma ya! Los hermanos al final reunidos en la oscuridad y la luz juntos. Y se viene el gran final, chavales. Esto en su momento era brutal esta escena, ¿eh? O sea, poca broma como ha avanzado todo. Bueno. Un hijo del dragón, con luz y sombra en su alma, ascenderá al cielo que se cierne sobre la fría tierra. La eterna luz de la luna, alberga una promesa de paz y armonía para la tierra. Pero, tras una breve pausa, la luna continuará su búsqueda en otras tierras que necesiten su brillo. Aunque de la misma sangre, el paso del tiempo los separa. A uno en la tierra y a otro en la luna. Es muy bonito, ¿eh? El final. Empezaremos con el entrenamiento de hoy. Aquí están Palo y el maestro. ¿Dónde está Palo? Ya se va a buscarlo. Está ligando el chavalito. ¡Bum! Vale. Se lo llevaba para clase. Le estaba ligando, pero no lo ha dejado. Pobrecillo, ¿eh? Vale. Dice que a este paso le harán falta décadas de estudio hasta que llegue a ser la mitad de sabio que lo que era teléfono. Como castigo tendrás que entrenar el doble que tu hermana hoy. Me parece bien. ¡Ja, ja! Aquí está Edge, en Eblan. Que su abuelo le dice... ¿Cuándo te das cuenta de que tienes responsabilidades? Es el príncipe, rayos. Si en vez de perseguir faldas te dedicas a gobernar como es debido... A ver, Rivia, es que es mucha Rivia para Edge. ¡Basta ya! ¡Lo entiendo! Asumiré mis responsabilidades reales. Pero es que no puedo parar de pensar en Rivia. Es tan guapa. Se ha enamorado de Edge. Así que nada. No, no te está escuchando, abuelo. Lo siento. Pobrecillo. Aquí está Rivia hablando con Leviathan. Asura dice que... Nunca se atrevió a pensar de que volvería. Y ojito. Esto es muy top, ¿eh? Rivia dice... Lo importante está en nuestro interior. ¿A que sí, Cecil? Aquí está Jan con su mujer y el rey. Cariño. Ahora que eres una reina tienes que llamarme mi rey. Jan que está on fire. ¡Ah! Llego tarde de entrenamiento. Bueno, Jan se va a entrenar. ¡Vamos, monjes! Mola mucho. Cariño, ¿no deberías descansar? Este hombre descansa. El antiguo rey dice que Jan creará un reino perfecto para todos. Así que bien. Está bastante guay el epílogo, ¿eh? Aquí está Edward. Ojo que va a componer su propia oda al paladín, a Cecil. Edward dice... Vale, pues ahí está la promesa de Edward. ¡Ja! Ana. Pobrecito. Espero que estés orgullosa de mí. Estoy ayudando a mi pueblo. Cuido de ellos igual que quería cuidar de ti como me enseñaste. Esto es muy triste. Seguro que tú y Tela estáis bien. Es triste lo de Ana y... La verdad que es que es lo que digo. Le daba dramatismo. Bueno, aquí estamos en inframundo con... ¡La lijo! ¡Ai jo! ¡La lijo! Tienen que reconstruir el castillo. Y los enanos se van a poner a tope. La guerra jamás nos la amenazará otra vez, dice él. A la llana y tanques. ¡La lijo! ¡La lijo! ¡Ojo! Dice Gio. Pues resulta que Cecil y Rosa son los nuevos reyes de Baronia. Luca flipa y dice que bien. Y que nos les hemos invitado obviamente a la ceremonia de coronación. Así que allá vamos. ¿Quién es el rey? ¡Yo! ¿Quién da las órdenes? ¡Yo! Ahora vuelve al trabajo. ¡Vamos! ¡La lijo! ¡La lijo! Y aquí está Caín. Por fin, sin el casco. Cecil Rosa. Todavía siento vergüenza de mis actos. Me es difícil miraros a la cara. Por eso debo probarme en el Monte Ordalia igual que tú, Cecil. Entrenaré hasta ser el mejor draconarius del mundo. Incluso mejor que mi padre. Hasta ese día no volveré a Baronia. Es flipante el final, ¿eh? O sea, es muy, muy bonito. Y guau, es que... Son recuerdos. Vale, aquí está el... Astrólogo. ¿Qué te pasa? Dice Corio. Mira esto. ¡La luna! Ahí vemos el sistema solar, ¿no? Se acaba de separar... Bueno. Ya sabéis lo que significa eso. Con Golbeck y nuestro querido Fusoya. ¡Ah! ¿Ocurre algo, Cecil? Le pregunta Rosa, preocupada. Me pareció oír... Me pareció oír la voz de mi hermano. ¿De veras? No estoy seguro, pero... Olvídalo. Seguro que no es más que la imaginación. Aquí está Zid. ¡Ey! ¿Por qué no estáis listos? Hoy es vuestro gran día. ¡Ostras! Que se nos ha echado el tiempo encima. Dice Rosa. Vamos allá. Bueno, dice Zid. Ya daréis manitas todo lo que queráis más adelante. Qué crack. Es que es un crack. Bueno, venga, vamos, Rosa. Vale. Tengo tantas ganas de ver a todas otra vez. Hace tanto que no nos vemos. Cuando quieras. Vamos allá. ¿Vale? No solo era mi imaginación. Hoy la bote, mi hermano. Hoy como me decía Dios. Es lo que digo. Es un final muy emotivo. Y aquí vemos un poco, ¿no? A nuestros amigos volver. Ahí está. Edge. Deja a Riddia. O sea, aquí viene ahora Riddia. Perdón. Deja a Rosa que viene Riddia. Ahí está. Zid la ha separado. Es que es un besucón. ¿Vale? ¿Yang? Hey, bro. El grande. ¿Vale? 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 El maestro. Ya está ligando. Ya estaba ligando el crack. Aquí viene Edward. Y Riddia. Edge no la mirada en plan de Dios. Qué guapa que está. ¡Vale! 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 Y con esto termina la aventura de Final Fantasy 4 Pixel Remastered. ¡Wow! Ha sido una experiencia muy buena, ¿eh? Me lo he gozado, tíos. Se vienen los créditos. Ya sabéis, Final Fantasy 4 Pixel Remastered. Esto lo podemos omitir tranquilamente. Son los créditos. Y ahora nos dice guardar los datos del juego completado. Así que guardamos. Y voy a guardar, por ejemplo, aquí. Y ahora lo que os digo. Vamos a cargar estos datos ahora mismo. Ya sale la estrellita que hemos completado el juego. Así que... Sí, vamos a apuntar el título. Bestiario. Guía definitiva de haber completado aquí el encuentro con Ceromus. Y ahora lo que os recomiendo. Esperaos un momento a que salte esto. El trofeo de Viaje al Planeta Azul. Una vez tengáis estos dos trofeos. Lo único que nos falta es el último trofeo. Que es el de las colas rosas. Que para ello, ahora os lo voy a enseñar ya. Y así os sacáis el platino en este vídeo. Lo primero que vamos a hacer ahora es desactivar los encuentros. Y vamos a tener que venir por aquí hacia nuestra nave de regreso. Así que vamos por aquí. Ya sabéis cómo va esto. Pasadizo lunar oriental. Venimos por aquí. Vamos al lío. Que la verdad es que ya no nos va a hacer falta nada. O sea, estamos full mejorados. Pero bueno. Es lo que hay. Venimos por aquí. Nos metemos en la cueva. Vamos por acá. Y al lío. Ahí está. Perfecto. Vale. Nos subimos en nuestra vallena lunar. Y ahora lo primero que hay que hacer es venir por aquí y activar el cristal para viajar de nuevo al planeta azul a la Tierra. Así que vamos allá. Vale. Ahí está. Uh. Vale. Esto lo tenemos. Y ahora lo primero que tenemos que hacer es buscar nuestra nave. Aquí tenemos... Está aquí. Así que venimos por aquí. Bajamos. Salimos fuera. Y vamos a coger aquí la bonita nave. Vale. Ahora el acto siguiente que tenemos que hacer. Como ya sabéis, tenemos que ir a coger nuestro barquito favorito. Así que vamos por aquí al lío. Y lo cogemos. Ahí está. Ah, que este no me ha dejado. No era este el que tenía el gancho, creo. Ahí está. ¡Ey! Cogemos esto y ahora el lío. Vale. Nosotros ahora tenemos que venir a la cueva. Que es esta de aquí. Entonces ya sabéis. Tenemos que dejar aquí nuestro Overcraft. Voy a hacerlo bien. A ver. Es que tengo que alejarme un poco para que pueda bajar con el barco. Ahí está. ¡No! Ahí está. Venimos por aquí y nos metemos de lleno en esta zona de por acá. Ahí está. Bajamos. Y para dentro. A la gruta de adamantita. Vale. Ahora venimos aquí y nos dice lo de las colas. Así que tenemos cinco. Vamos a darla. Arnes de adamantino. Nos ha dado aquí una armadura mega rota del juego. Ahí lo tenemos. Y con esto salta el trofeo de la cola legendaria y el platino. Así que esperad. No hagáis nada. Dejad que salten los trofeos con calma. Y ahí está. Maestro de Final Fantasy 4 conseguido. Así que lo cortico. Vamos a darle todas las colas rosas que tenemos. Obviamente había que acabar con todos los personajes al 99 y a full equip. Así que allá vamos. Todavía queda un vídeo que tenéis que tener en cuenta. Que será el vídeo en el que me dedicaré al tema de enseñaros el bestiario y la galería de arte del juego. Que será un especial que vendrá unos días dentro de aquí. Dentro de aquí unos días. Esto sí que ya no voy a estar ahí subiéndolo en fire. Quiero grabarlo con calma. Pero más que nada por lo que digo. Por la garganta, bros. La tengo reventadísima. O sea, estoy modo KO. Ahí, perdón. Con la rosa. Y ya está. Vale, pues ya tenemos a Arnés Adamantino para todos los personajes. En plan, lo más loco del juego es esto. Y ahora por lo que digo. Podemos venir aquí y equiparlo. Esto se supone que si ponemos óptimo nos saldrá. Ahí está. Arnés Adamantino. Arnés Adamantino. Vale para todos los personajes. O sea, ya está. Y están todos full equip. Vale, o sea, ahora mismo tenemos aquí el mejor equipo que te puedas poner en el Final Fantasy. Pues lo que digo. Con esto hemos terminado la aventura. Hemos conseguido el platino de una entrega. Que para mí, sin lugar a dudas, siempre ha significado sin ánimo de calidad. Me lo he pasado muy, muy en grande con el Final. Y la verdad que, jopé. Tengo muy buenos recuerdos de esta entrega. O sea, es lo que os digo. Es muy, muy top. Pero bueno, por aquí ya sabéis. Tenemos nuestra barca lunar y demás. Yo, para acabar el vídeo, lo siento. Pero necesito el vehículo rojo. Soy muy fan. Así que vamos a ir por aquí y vamos a terminar esto like a boss, gente. Venimos aquí, ya sabéis. Bajamos. Y ahora vamos a bajar aquí para coger nuestro barquito guay. Ahí estamos. ¡Uh! Y bueno, hemos completado el juego. Tenemos todo el bestiario. Hemos conseguido todos los trofeos. Incluido lo de las invocaciones. Me lo he pasado en grande. Lo que os digo. Ha sido una aventura que he vivido junto a vosotros. Que no olvidaré jamás. Y bueno, espero que os haya gustado la vídeo guía. Que os hayáis sacado el platino. Y que os haya molado la aventura de Cecil. Que, sin lugar a dudas, para mí es uno de mis Final Fantasy favoritos. De ahí que lo que digo. Me lo conozco muy de memoria. En su momento trabajé con una revista de videojuegos. Hace la tira de años. Cuando salió en GBA. Para hacerles la guía oficial. Y la verdad que lo que os digo. Es un juego que siempre me ha flipado. Espero que os haya gustado. Que os haya divertido la aventura. Y lo que os digo. A falta de especial. Ya tenemos otro Final Fantasy del Pixel Remaster. Y ya van cuatro. Completados con su respectivo platino. Disfrutad de la vida. Pasad lo grande. Dejadme en comentarios. Que os ha parecido la aventura de Cecil. Ahora que ya la hemos completado. Y bueno. Se os ha ayudado la guía. Me alegro un montón. Y de verdad. Espero que os lo hayáis pasado en grande. Con este grandioso Final Fantasy. Soy José Herrero. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!